Bueno, este programa es una complementación de lo que ya se inició el año pasado, hace ya un par de años, a pedido del señor gobernador que una de las cuestiones fundamentales que planteó cuando se hizo cargo hace cuatro años de la gobernación era terminar con las colas en los hospitales, que me parece que es un tema a resolver. Y el ministro, bueno, Alejandro Colli, el año pasado hizo una apuesta fuerte a que los hospitales comenzaran a dar turnos telefónicos. Esto está implementándose en los hospitales de la región sanitaria 11, pero todavía queda un porcentaje de población entre un 40 y un 50% que todavía no utiliza el mecanismo de turnos telefónicos. Entonces esto es una decisión de la provincia en poner facilitadores, que son como promotores, se llaman facilitadores de turnos, que la idea es conversar con las personas que van a hacer cola a la madrugada en muchos hospitales, y preguntarle por qué no utiliza otros medios y hacer una encuesta en función de cuál es el inconveniente. Y la idea es que si da y surge una necesidad de una atención inmediata, se tratará de que se gestione el turno ese día, y si la cuestión puede ser diferida, estos facilitadores van a gestionar el turno y le van a llamar a la casa para decirle el día y fecha de esta consulta. Tanto a un especialista como a un estudio complementario de laboratorio. ¿La región sanitaria 11 comenzará a aplicarse a la capacitación fundamentalmente? Sí, justamente hoy hay una capacitación en el Hospital Ligonet, donde el director provincial de hospitales, que es el doctor Claudio Ortiz, está haciendo esta capacitación con todos los hospitales, y a partir de este, ya mañana, esto comienza a implementarse. La idea también es hacer una encuesta en donde preguntarle al usuario, a los que utilizan el hospital público, sobre los inconvenientes que tiene para el turno. Y la idea también es que esto se articule fuertemente con las unidades sanitarias, o sea que la puerta de entrada, o sea empezar a organizar el sistema, que consulte por una cuestión de atención que no sea compleja, que se atienda en la unidad sanitaria, y el mismo centro de salud, que es el que va a gestionar el turno en el hospital. Esto ya se está implementando en muchos lugares, y las que necesitan especialidades, sí desde el hospital, gestionar el turno como lo estamos haciendo.